Hacer una cruzada contra la inseguridad y la violencia, donde participen gobierno y sociedad, propone el presidente de la Cámara de Comercio de Colima, Walter Oldenburg Ochoa. El dirigente empresarial mencionó que después de la manifestación silenciosa, hay más apertura y disposición del gobierno para trabajar en coordinación con la iniciativa privada para poner un alto a la ola delictiva. Eso es lo que se ha promovido también dentro de la Junta Coordinadora Empresarial con los diferentes organismos empresariales, es buscar esas mesas de trabajo. En primer lugar, un pacto donde todos los municipios, gobierno, el estado y federación se unan sobre una cruzada específica en la mejora de la inseguridad. Y también el poder trabajar en foros o mesas de trabajo por la seguridad, que es lo que venimos exigiendo y repitiendo desde hace dos años, que creo que se ha olvidado esa parte. Reconoció que para resolver este problema complejo deberán trabajar coordinadamente las autoridades de los tres niveles de gobierno, tomando en cuenta las opiniones de la sociedad civil organizada. Es lo que se está solicitando y es lo que se percibió en la ciudadanía que participó en esta protesta silenciosa. Se sintió un anhelo por recuperar la paz, unas ganas de trabajar en conjunto para llegar a lo que teníamos antes. La ciudadanía también tiene que ser su parte en esta situación. Sí, todos, todos tenemos que trabajar en ello. Dijo que de manera individual y de acuerdo a sus capacidades, los empresarios están realizando importantes inversiones para proteger su patrimonio, al instalar botones de pánico y circuitos cerrados de video y en algunos casos contratando seguridad privada. Noticias 12.1, Marcos Rivera.